Soledadmente la clausura de esta sesión extraordinaria del camino. Muchas gracias y buenas tardes. Queremos agradecer la presencia del ingeniero Israel Gorosque Rojas, representante de la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. La diputada Olga Lucía Romero Garcicresto, bienvenida. También agradecemos la presencia del procedente auxiliar de Santa María Cuapa, Antonio Dolores Ignacio. Saludamos al representante de INSUS, David Silva. Al director de la Escuela Superior de Tehuacán, Feliciano May Reyes. Y al director del CEDETIS, Javier Reyes Sánchez. Saludamos también a la directora general de Conagua. Bienvenida. Vamos a pedirles con mucho respeto, se pongan todos de pie, porque a continuación entonaremos el himno al Estado de Puebla. DREXOS 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 ¡Adiós! 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 Queremos también agradecer la presencia del representante del presidente estatal de Nueva Alianza, Emilio Salgado Léstor, que está el maestro Enrique Cerros Barrios. Agradecemos la presencia de la síndica de Antepeque, Griselda Regina Romero, del expresidente de San Diego Chalma, Eliseo Ramírez, y del expresidente de Coayucatepec, Omar Molina. Damas y caballeros, con esto damos por terminada esta sesión del primer informe de gobierno del licenciado Eusenio Martínez Benítez. ¡Fuerte el aplauso! Agradecemos a los presentes y los invitamos a que nos acompañen a celebrar a todos juntos en unos momentos personal del ayuntamiento les va a asignar una mesa para una amena convivencia. Mientras tanto, puede empezar la salutación a nuestro presidente. Gracias. 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 Gracias.